El consejo también presta estos espacios para que futuras generaciones de dirigentes políticos aprendan cómo funciona con la práctica un consejo distrital como el de nuestra ciudad. Por ejemplo, hoy están los estudiantes de maestría de gobierno y políticas públicas de AFIT. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Y cada uno tiene algo especial, pero por culpa de la pornografía, muchas personas se hacen una idea errónea de cómo debe ser el cuerpo perfecto, cómo debe ser el miembro perfecto. Entonces, me gustaría saber cómo se educaría a través de esto. Yo creo que mi comisión propondría, sería principalmente a partir de esa intersectorialidad, perdón, promover y seguir garantizando la continuidad de todos los proyectos que ya están garantizándole a la población. Digamos que, por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos o, como tú lo decías, información relacionada a las ITS, especialmente en relación a eso. Según entendí, la naturaleza de lo que estamos haciendo en este momento es un conversatorio. Para la maestría de gobierno y política pública de AFIT y de otras instituciones educativas, el recinto de sesiones es un aula ampliada para proyectar lo que se siente en estas curules, al momento de tomar decisiones sobre la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. El modelo Consejo Estudiantil es una propuesta inmersiva durante la cual los estudiantes de la Comuna 16 tuvieron la oportunidad de ser concejales por dos días. Dos días durante los cuales tuvieron oportunidades de debatir, discutir y además proponer proyectos de acuerdo que ya habían sido tomados en el Consejo de Medellín. Es muy importante apropiarnos de estos espacios, ayudar a los jóvenes a que conozcan el recinto del Consejo de Medellín, que se apropien de estos lugares, que sepan que pueden participar y que además su voz tiene también voto. Cada uno de los estudiantes asume su práctica intensamente. Esta experiencia ha sido muy motivadora para mí porque a mí me gusta mucho este mundo de la política. Soy una persona apasionada por leer, aprender y comprender cómo funciona la política actual en Medellín y qué situaciones o problemas tiene cada comuna. Y eso es lo que se ha venido a tratar acá. Como jóvenes tenemos una postura firme frente a criticar y apoyar en caso de situaciones los proyectos que se han aprobado o se han desaprobado. Porque la idea es que trabajemos todos en conjunto por la juventud. También tratar sobre los embarazos adolescentes, sobre la toma de... El Consejo de Medellín es una corporación que abre sus puertas para la participación ciudadana, el debate y el aprendizaje. Porque el Consejo somos tú y yo. El Consejo de Medellín es una corporación que abre sus puertas para la participación.